hola amigos de factores de poder una vez más les doy las gracias por sintonizar este canal por ver estos vídeos ver estos análisis pero sobre todo les agradezco los comentarios las opiniones las críticas y las sugerencias que hacen a estos análisis porque esto pues nos ayuda a afinar mayormente pues la calidad de los contenidos que les presentamos la semana pasada se celebraron las elecciones en los eeuu con el triunfo avasallante de donald trump esto sin duda va a tener una gran impacto en la política mundial sobre todo por la presencia de los eeuu en los conflictos del medio oriente en el conflicto que en este momento en la guerra que ocurre entre rusia y ucrania pero también en otras regiones como el caso de suramérica específicamente la situación que se desarrolla en venezuela se ha creado una gran expectativa sobre lo que podría ser la nueva política de donald trump hacia venezuela y hay algunas personas pues que tienen la esperanza de que la nueva política de trump sea mucho más digamos a proactiva a diferencia de lo que ha ocurrido con el gobierno demócrata de joe biden que prácticamente le ha entregado al chavismo en diferentes jornadas de negociación todo lo que el chavismo ha querido pero lo más importante para entender por dónde podría decantarse la política de donald trump hacia venezuela lo primero que hay que recordar es que los países y los estados definen sus políticas en base a sus intereses particulares ningún país va a establecer una política frente al régimen chavista de venezuela pensando exclusivamente en algo que es legítimo para nosotros los venezolanos como el caso de las violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos esto quiere decir que si bien es cierto existe una un ambiente un consenso en cuanto a una condena mundial contra los abusos a los derechos políticos a los derechos humanos que ocurren venezuela esto todavía no llega al punto límite de que un país decida por ejemplo establecer una confrontación militar directa contra el régimen chavista de venezuela que busque un cambio interno lo cual pues sería solamente el resultado de una situación de guerra como lo hemos explicado en programas anteriores entonces teniendo en cuenta que los estados no tienen amigos y que los aliados se establece se establecen en base a intereses comenzamos a ver que aparte o además pues de las declaraciones de solidaridad de las declaraciones los digamos comunicados en el ambiente diplomático de condena en contra del régimen chavista y la disposición de algunos países de sumarse a un cerco económico contra el régimen no contra el país es muy poco probable que esto vaya más allá de este tipo de acciones porque mientras el régimen chavista siga navegando en esa zona de tolerancia donde luce como régimen beligerante donde luce como régimen que está dispuesto a retar a los eeuu pero sin atreverse a cruzar pues la línea roja pues es muy poco probable que exista una justificación real para una intervención digamos una intervención militar directa a esto hay que agregar que el propio donald trump ha desde hace tiempo en su campaña él una de las tesis que ha manejado es que los eeuu no debe continuar siendo el policía del mundo ni debe continuar financiando el conflicto en otras partes esto nos da una pista que eeuu no bajo la administración de trump no estaría en la disposición de entrar en una confrontación directa contra el régimen chavista porque tienen otras prioridades no solamente desde el punto de vista geopolítico sino porque existe pues la idea de que la presencia de eeuu en estos diferentes conflictos le cuesta a las personas que pagan sus impuestos y que esto ha traído un costo importante en cuanto a la economía al desarrollo interno de este país sin embargo es muy difícil imaginar un mundo en el cual eeuu se abstenga de participar directa o indirectamente en situaciones como el caso de venezuela lo que nosotros podemos anticipar es que no parece probable esperar como se ha creado la expectativa de una de un posible endurecimiento desde el punto de vista geopolítico y militar de la posición de eeuu hacia el régimen chavista de venezuela simplemente por el hecho de que no parece estar esto en la agenda de prioridades del nuevo gobierno de donald trump lo que sí es probable es que como consecuencia de la política energética de trump que va a buscar independizar a los eeuu de los países productores de petróleo es muy probable que eeuu comience a liberar sus reservas de petróleo buscando bajar los precios reducir la dependencia de países como venezuela seguramente es muy probable que trump tome una decisión no solamente con base a un criterio económico sino también desde el punto de vista geopolítico de en una en una en unos primeros momentos de su administración de dejarle de comprar petróleo a venezuela y de sacar las empresas estadounidenses que están operando en venezuela si esto se concreta si esto es así esto sería un duro golpe para el régimen chavista que tiene una industria petrolera completamente desmantelada y que tiene que depender si no hay la no no la inversión si no hay la intervención directa de las empresas transnacionales norteamericanas es imposible sacar un solo barril de petróleo de venezuela ese es el estado dramático en que se encuentra la industria petrolera y por eso una decisión desde el punto de vista geopolítico y financiero de por parte del gobierno norteamericano de paralizar la participación de estas empresas transnacionales en venezuela sería un duro golpe contra el chavismo y quizás pues esto podría ser parte de una política más amplia de sanciones no contra la economía del país sino contra el régimen chavista que ha tomado prácticamente por asalto al estado venezolano y que maneja el tesoro nacional pues como si fuese su hacienda su peculio privado pero esto es algo que habrá que esperar en las semanas posteriores al momento en que donald trump tome el poder y ver en realidad cuál va a ser cuáles van a ser los aspectos las particularidades de esta política energética de otra manera nosotros pensamos que es muy difícil cumplir esa expectativa que se ha creado sobre todo desde el ángulo de la oposición de pensar que eeuu va a cambiar su política en cuanto al régimen chavista esto también seguramente va a tomar en cuenta el fracaso de una primera experiencia de la cual trump fue parte como fue el reconocimiento proactivo que tuvo eeuu el reconocimiento por parte del poder ejecutivo del poder legislativo el congreso de toda la institucionalidad norteamericana al gobierno interino de juan guaidó es muy difícil nosotros pensamos yo particularmente creo que en ese momento el gobierno interino de juan guaidó tenía una situación mucho más sólida más estable que la figura emblemática simbólica de el mundo gonzález como presidente electo el juan guaidó logró reunir el apoyo de más de 60 países pudo lograr en sus primeras semanas algunas acciones algunas medidas algunas acciones conjuntas con los eeuu pero luego los eeuu se retractaron de esta posición porque en realidad se llegó a la conclusión de que eso era algo que estaba prácticamente montado en el aire bueno lo que hay ahorita es una situación e incluso aún más precaria porque es la razón por la cual los países han reconocido al mundo gonzález como presidente electo pero no como presidente del gobierno de venezuela hay quienes dicen que se está esperando hasta el 10 de enero pero es muy poco probable que existan países dispuestos a reconocer un gobierno que no tiene ningún tipo de sustento no tiene un territorio no tiene digamos un soporte orgánico más allá que por supuesto el reconocimiento de millones de venezolanos que votaron por ese presidente pero que lamentablemente al no existir instituciones dentro de venezuela capaces de ejercitar de hacer valer ese mandato popular pues esto queda prácticamente como un ejercicio simbólico frente a este cuadro es muy poco probable que el gobierno de los eeuu con donald trump se embarque en una política de reconocer a el mundo gonzález como presidente del gobierno porque esto significaría regresar a la experiencia fallida que ya se tuvo con juan guaidó y seguramente este es un episodio que los eeuu no van a querer repetir lo más probable es que la manera como el gobierno de donald trump decida golpear al régimen chavista sea por la vía de incrementar las medidas las sanciones no solamente en contra de el régimen chavista sino también focalizadas en cuanto directamente en cuanto a sus operadores a sus familiares a sus allegados porque como ya pues es público y notorio ellos están saqueando el erario nacional para disfrutarlo no en venezuela sino justamente en los eeuu entonces es muy probable que veamos más medidas que apunten a tratar de aislar a estos operadores del chavismo y que aísle también al régimen chavista de su posibilidad de seguir actuando como un agente perturbador de la geopolítica en la región esto no necesariamente significa que eeuu está dispuesto a una intervención militar directa en venezuela salvo que ocurran situaciones muy especiales y solamente me voy a atrever a adelantar una una es muy probable digamos de ser así es si es si venezuela el régimen chavista materializa su promesa de comenzar a instalar un complejo militar industrial financiado por irán para producir en artefactos de digamos de con de carácter bélico armas y armas de tipo nuclear pues seguramente ya esto pasaría a otra condición pero tendrían que materializarse justamente tendría que el régimen chavista dar ese paso cruzar esa línea y entonces si los eeuu tendrían que revisar esa política de no intervenir sobre todo porque se trataría de una acción que pondría en riesgo su seguridad nacional por los momentos sin duda pues lo que habría que esperar a que ocurra la toma de posesión de trump y se vean estas primeras medidas pero lo que sí yo creo que es muy poco probable y lo que no podemos esperar y lo que no podemos ilusionarnos es con la idea de que este segundo gobierno de trump en una primera mirada hacia venezuela esté considerando una intervención militar directa salvo que el régimen chavista decida pasarse de la línea roja y entonces esto pues si crearía en una situación que seguramente eeuu no va a ser indiferente y que trataría de intervenir en muy corto tiempo para corregir esta digamos esta desviación en lo que sería ya no una amenaza por parte del régimen chavista sino una política de hechos cumplidos que signifique convertir a venezuela en una pieza en territorial clave en la estrategia que tiene la república iraní en contra de los eeuu